Hola a todos, soy Emi y estoy aquí con Euphoria, con mi blujita, en Raid XM. Dijo la intro al combate. Cuando haya acabado mi obra, suplicarás plemencia y te la negaré. Tus afligidos gritos serán el testimonio de mi limitado poder. Que así sea, campeones, ¡ataca! Bueno, esto empieza, vamos a ir explicando poquito a poco. Ya voy a subir con otra ZOL de G.E.A.L. O sea, matando a Raid, pero sin audio original del juego y sin jugar con Micronemps. Hoy están jugando con el FC y aparte voy a ir explicando poquito a poco las fases de Raid. De cada cual, de alguna forma, con esta fase no sé que no el DTS que debería, pero bueno, creo que es fácil que caiga Raid. Vamos a darle a Horror, que en esta fase es prioritario, cuando sale Horror, y tira por él. No, 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 no. No, 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 no. Así que bueno, creo que espero ya. Dejo que ya está arraigado, y el DTS, y el DTS es un david, y otro-grande. Hay que intentar que al 70% no haya ningún otro programa, o al 70% de salud de Raid. es importante, porque va a tener casi justo a la vez, con los debujos, se va a ir al centro rey y va a tener horror, y si no, al centro, a ver, justo, menos mal, y ahora sale por aquí el espíritu, y esto es ya la segunda fase, o ya no, la interfase, primero, rey a ti, un cazador se encarga de estos orbes que ahora vamos a ir, que voy a despegar con un reclamo, estos orbes no pueden llegar aquí en la escena, el tanque va cogiendo estos espíritus grandes que salen mucho en tres, y se van a un segundo, y se van a pegar normalmente un cazador, si no vosotros pasamos, está haciendo por ahí, si quieres, si nos da, nos mandan ahí al vacío y no podemos resucitarlo, el último espíritu, debería salir mucho, mucho, mucho un poco de pss, no, un poco de pss, pero por lo menos pasar esta fase a primer intento en caverna, todo centro, todo centro, todo centro... Esa bola, esa bola, esa bola No, 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 no Vale, la tienes al centro Cuidado al profanar, no saca el foco Vale, la metes tú Venga, la Valkyrie Llega el profanar Acá le sobra a esa Valkyrie Ya, esa Valkyrie hasta la sobra A ver, otra profanar Vamos al final No, 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 no Vale, la metes tú está muy bien Están, estás, están En medio Le tiro esto al rey ¿A cómo mueres, Cazador, oye? No, 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 no Lo he cogido a mi, asi que no hay problema Si no me alejan mucho más Todos al medio, todos al medio, todos al medio Bien Habéis visto, con mi teletransporte he podido volver Volver, asi que genial Genial, 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 genial Puta madre euforia Para el medio, mira, mira, todos al medio Si quiero atragarte, si te llamo ¡Ya! 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 ¡Todos! 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 ¡Cajador! ¡Se paren! Venga ¡Tante! ¡Llevo el cortado! ¡Mira! ¡Estoy desmontando al avalte! Todo va a partir, todo va a partir Todo va a partir Todo va a partir Vamos a ir a la campana Vamos a ir a la campana Atentos Vale Vamos a ir Vamos a ir a la segunda 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 Que cagada destruida Que yo no libera No se espiera Muy bien Muy bien Ahora la segunda fase Es una interfase con el intuito Como veis Como veis estamos un pelín de regular Pero bueno Está bien Traca por detrás, no por delante Por detrás Va bien, va bien, va bien Epa No ha salido del espíritu No ha salido del espíritu No ha salido del espíritu Que es mi calco Pero es un espíritu de Para dentro Para dentro Todo dentro Todo dentro Todo dentro Todo dentro Todo dentro Para dentro Venga Al medio Al medio Al medio No peguen No peguen No peguen No peguen Va ¡POR ESPIRITU! Venga Ahí ¡Abre! 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 Cuando bajan los espíritus ¡Claro! Vale Voy a ponerme aquí Esto Mejor ¡Venga! ¡PROFACARES! ¡Venga! ¡PROFACARES! ¡Venga! ¡PROFACARES! Vale Perfecto Ya bajan los puntos Los! AL METHO танke Al medio En los tanques ¡Élima! ¡ ES Atentado! Me han costado Ha muerto- SHOUK ¡NO! ¡Me cae! ¡No me da mucho tanque! ¡No me da mucho tanque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡ prepared for sanar! No puedo lanzar ese hechizo Vale, bien, venga, queda poquito, queda poquito, queda poquito, queda muy poco Dante, no lo muevas mucho, venga, Dante, no lo muevas mucho Queda poquito, queda poquito Vale, venga, vamos Queda muy poco, queda 20, 20, 20, 20, 20 Vamos ahí Profanar, 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 sacan de ahí, sacan de ahí, profanar, todo está ahí Venga, aquí no queda nada, chavales No tengo nada Solo es un error Lo sabe, lo que utiliza Venga, sacan de ahí, sacan de ahí, sacan de ahí, chamán Ah, chamán, no, no pedo Vamos 19% de 19 si cae Venga, ven, ven Venga, vamos Se cae, sí cae, pegue, fuego, fuego, fuego Profanar, profanar, sacan de ahí, sacan de ahí, profanar Se muere Venga, vamos, vamos, vamos 4%, 4% Tanque, usa la activación y tira, y tira Vamos, ya lo tenemos Vamos ahí Bien, vamos Jamal cerró todo eso No quedan dudas Sois los mejores campeones de Acedor Superasteis todos los retos que os puse Mis más poderosos sirvientes ante vuestra empresa Vas a voltear el arco también para los Wario, ¿no? Bien Vamos Vamos, es mi primer personaje No os he explicado las fases, más o menos Pero bueno Os dejo ver esto, que esto está muy guapo Es que es la primera vez que yo dirijo ¿Qué es lo que quiero hacer? Nunca había dicho la red Ante mi Justo como yo quería Te recompensaré Por tu sacrificio involuntario Observa como los ha hecho Para que se conviertan en maestros de la plaga Subirán el mundo en caos Y destrucción La caída de Acerot Llegaré sus manos Y tú Serás el primero en morir Hehehe Me encanta esta ironía Me encanta esta ironía ¡Imposible! Bueno, ahora no resucita Tyrion, para darle las últimas leches ya, esto no ponemos en posición rey, tengo yo todo el agro, pero me da absolutamente igual. Tiranoncias también, y voy a dejar el vídeo para que lo veáis enterito también, las dos escarchas y todo, y aquí lo veis, esta última cinemática del juego. ¡Papá! ¡Padre! ¡Se acabó! Por fin, ningún rey gobierna para siempre hijo mío, solo veo oscuridad ante mí. Sin el dominio de su maestro, la plaga se convertirá en una amenaza incluso mayor para este mundo. Es necesario controlarla. Siempre debe haber un rey exánime. El peso de semejante carga. Debe ser mío, pues no hay nadie que... ¡Tyrion! Tienes un destino nefasto en tus manos hermano Tyrion, pero no es el tuyo. ¡Volvar! Por lo más sagrado. La llama de los dragones selló mi destino. El mundo de los vivos ya no me conforta. Ponme la corona en la cabeza Tyrion, seré el carcelero de los malditos para siempre. ¡No, viejo amigo! ¡No puedo! ¡Hazlo Tyrion! ¡Tú y estos valientes héroes tendréis un destino propio que cumplir! Este último acto de servicio es mío. No te olvidaremos, hermano. Debéis olvidarme Tyrion. Si el mundo ha de vivir libre de la tiranía del miedo, no debes saber qué ha ocurrido hoy de aquí. Diles que el rey Exanime ha muerto. Y que volváis por dragón. Murió con él. Ahora abandonad este lugar y no volváis nunca. Ahí estamos, ¿veis? Esa es la cinemática final. Aquí tenemos a Arthas muerto después de ese vídeo que no he querido interrumpir, aunque se ha oído un poco de ruido del RC. Tyrion, Arthas y ya en el trono. Volvar por dragón con la corona de Arthas congelado para sellarlo de momento. Así que bueno, aquí lo tenéis. Euphoria vencedora del crepúsculo. Habéis visto aquí el logro. El trono helado. El titulito de mata reyes. Aquí lo tenemos. Y con esto me despido. Una raid de taberna a la primera con RC. Así que genial. Aquí me despido con Euphoria. Y pues ha ido, vamos, perfectísimo a la primera. Así que genial. Cualquier otro vídeo que queráis, ya sabéis, no dudéis en ponerlo en comentarios. Si preferís con audios en vez de con los comentarios y el sonido del juego, me lo decís también. Y nos vemos hasta la próxima. Este es el final de Ciudadela de Corona de Hielo en modo de 10 jugadores normal. La última raid de este juego en cuanto a la historia. La muerte de Arthas. Y uno de los mejores momentos del World of Warcraft. Así que nos vemos y hasta el próximo. Adiós. Adiós.